Música Al que ha venido toda la ciudad Estamos con casa llena siempre celebrando los 487 años de fundación Y lo hacemos a lo grande como lo merece Guayaquil Música Con mi gorrita de papel Soy Juan Pueblo Nacido en un barrio popular Soy Juan Pueblo Comparsas, bailarines en escena Y por supuesto seis carros alegóricos Es toda una fiesta de color, de alegría, de música Así que todo el mundo a celebrar y a bailar Música